¿Cómo es, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urcari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Serbia. ¡Comenzamos! Número 1. El nombre oficial de este país es República de Serbia. República por su sistema presidencial y parlamentario. Mientras que el nombre Serbia significa simplemente tierra de los serbios, gentilicio con el que se conocía a sus pobladores ya desde tiempos del Imperio Romano. Esto los convierte en uno de los pocos pueblos eslavos que aún conservan su nombre de antaño. Número 2. Serbia posee una gran diversidad de elevaciones en su territorio. Pero de estas, el Monte Artani es uno de los que más atención ha recibido a lo largo de su historia. Esto por su curiosa forma piramidal con un corte recto que recuerda a las pirámides de Egipto. Esta forma poco natural ha sido origen de todo tipo de teorías. Desde leyendas medievales sobre un castillo mágico en su interior hasta especulaciones de que tiene una procedencia extraterrestre. Número 3. El territorio de Serbia al estar enclavado en una parte central de la región de los Balcanes ha vivido a lo largo de su historia el paso de distintos estados imperiales. Como el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Primer y Segundo Imperio Búlgaro, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Servio y el Imperio Otomano. Número 4. Con 88 mil kilómetros cuadrados de extensión, si incluimos el territorio de Kosovo, Serbia ostenta el lugar 111 en el ranking mundial por superficie. Sin embargo, si solo consideramos el territorio bajo administración del gobierno servio, obtendríamos una superficie de 77 mil kilómetros cuadrados. Lo que lo posicionaría en el lugar 115, entre la República Checa y Panamá. Número 5. La famosa Primera Guerra Mundial inició debido a una contienda entre el Reino de Serbia y el Imperio Austrohúngaro, que tuvo su origen en un atentado en el que un nacionalista serbio mató al heredero al trono austrohúngaro en la ciudad de Sarajevo. Motivo por el que este imperio declararía la Guerra Serbia y activaría una serie de alianzas que provocaría la guerra más grande hasta ese momento. Número 6. La mayoría de los apellidos en Serbia terminan en itch o bich. Esto se debe a que son apellidos matronímicos, es decir que la terminación itch significa hijo pequeño o hija pequeña de en las lenguas eslavas. Es un fenómeno parecido al itch de los rusos, el son o sen de los escandinavos o el es de los españoles. Número 7. Serbia tiene una población de aproximadamente 6.9 millones de habitantes. Sin embargo hace pocos años esto no era así, pues en el año 1994 este país estaba por llegar a los 9 millones de habitantes, pero con el paso de los años su población se ha reducido, algo que es bastante común en toda la Europa Oriental. Número 8. Serbia a lo largo de su historia ha estado envuelta en muchos de los conflictos bélicos más importantes de la historia, como las guerras serbiotomanas, la primera y la segunda guerra de los Balcanes, la primera y segunda guerras mundiales y las guerras yugoslavas. Número 9. Con la victoria de Serbia y sus aliados en la primera guerra mundial, este país obtuvo mucho poder regional y territorios, lo que le permitió crear al reino de Yugoslavia al mando de la monarquía serbia. Sin embargo este reino desapareció en el año 1941 con la invasión de la Alemania nazi y la posterior invasión de la Unión Soviética que convertiría a este país en una república comunista, que finalmente se disolvió entre los años 1991 y 1992. Número 10. Pese a que el actual territorio serbio representó una pequeña porción del Gran Imperio Romano, entre los siglos III y IV un total de 18 emperadores romanos nacieron en el suelo de lo que hoy es este país. Ese número representa una quinta parte de todos los gobernantes romanos, lo que convierte a Serbia en el segundo país con mayor cantidad de gobernantes romanos solo por detrás de Italia. Número 11. En el mundo hay muchas personas que alcanzaron la fama mundial que nacieron en Serbia o son de ascendencia a Serbia, como el inventor Nikola Tesla compartido por Croacia, los tenistas Novak Djokovic, Mónica Seles y Ana Ivanovic, los actores Mila Jovovich y Karl Malden, el físico Michael Pupin, el basquetbolista Blaise Divac, la artista de performance Marina Abramovic, el periodista Volter Votanich o el poeta Karl Simic. Número 12. Desde la conversión al cristianismo del Imperio Romano y la posterior sisma de oriente del Imperio Bizantino, la religión mayoritaria de Serbia ha sido el de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, pues más del 80% de sus habitantes comparte esta fe. Un 5% son católicos romanos y el resto son musulmanes, ateos y protestantes. Número 13. Desde la independencia de Montenegro en el año 2006, Serbia se convirtió en uno de los más de 40 países del mundo que no cuentan con un litoral. Sin embargo, sus ríos y canales ofrecen 2.000 kilómetros navegables y conectan sus principales ciudades con el resto del continente y el Mar Negro. Número 14. La gastronomía serbia muestra claras influencias de naciones como Grecia, Turquía, Hungría y Bulgaria. Por esto, además de ser muy variada, se caracteriza por sus aromas y su abundancia de salsas. Entre sus platos más tradicionales se cuentan el chevapi, el gombose, el pasuli, el lepiña, el krafem, la sarma, el gibanitza, el urneves, el ustipsi, el caimac y muchos más. Número 15. Su capital, Belgrado, actualmente es el centro político, cultural y económico del país. Y es la cuarta ciudad más poblada del sureste europeo, solo por detrás de Estambul, Atenas y Bucarest. Su monumento más importante es el Beotradska Turjava, una imponente fortaleza en la confluencia de los ríos Danubio y Saba. Número 16. Pese a tener un pasado socialista y muy conflictivo, en la actualidad serbia tiene una economía que se está diversificando. Su principal exportación son aparatos y piezas electrónicas, seguido de productos agrícolas como el maíz, frutas y nueces. Neumáticos, plásticos, coches, medicamentos y muchas cosas más. Número 17. Debido a muchos factores económicos y conflictos bélicos, una gran parte de la población serbia ha emigrado de su país. Actualmente se calcula que casi 3 millones de serbios viven en otros países. Un millón de ellos en los Estados Unidos, medio millón en Alemania, 260 mil en Austria, 250 mil en Canadá y el resto en otros países de Europa. Número 18. Serbia posee algunas de las iglesias ortodoxas más espectaculares de los Balcanes, como la Iglesia de San Marcos, la Iglesia del Nombre de María, la Catedral de San Miguel, la Catedral de San Alejandro Nevsky y la Iglesia de San Saba, que es la más grande de Serbia y una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo. Número 19. El idioma serbio es oficial también en Bosnia y Herzegovina y Montenegro debido a que era el idioma oficial de la región durante el dominio otomano. Actualmente es hablado por al menos 12 millones de personas. Y quizás la palabra serbia más utilizada en el mundo es vampiro. Número 20. Con el colapso del comunismo en Europa, Serbia liberalizó su economía tras el fin de las guerras yugoslavas. Actualmente, en cuanto a políticas gubernamentales, tiene una relativa libertad económica. Un gobierno algo corrupto. Es bastante democrático. Tiene una relativa libertad de prensa y es uno de los países donde es más fácil hacer negocios. Número 21. En las áreas montañosas del territorio serbio hay muchos monasterios que se usaron para evitar la persecución religiosa durante el gobierno otomano y el comunista. Algunos de estos datan del siglo séptimo. Entre los más destacables podemos mencionar el monasterio de Manasilla, el de Studenitsa, el de Jitscha, el de Milesheva y el de Belica Aremeta. Número 22. Uno de los motivos principales de la actual diáspora serbia es la debilidad de su economía respecto a la de otros países de Europa. En cuanto a volumen, este país tiene un PIB de 65 mil millones de dólares. Es decir, del mismo tamaño que la economía de Uruguay o Costa Rica. Esto junto a su PIB per cápita de tan solo 9 mil 500 dólares lo convierte en una de las economías más pobres de Europa e inferior a la de Kazajistán o República Dominicana. Número 23. Este país se encuentra atravesado por el río Danubio, uno de los ríos más importantes de Europa. De hecho, este río es el que más países atraviesa en el mundo, pues conecta a 10 países europeos desde el sur de Alemania hasta el Mar Negro. Y conecta su capital con otras capitales de Europa como Bratislava, Budapest y Viena. Número 24. La bandera de Serbia se compone de los colores rojo, azul y blanco. Existen dos teorías sobre su origen. Una dice que proviene de la bandera de la Revolución Francesa que inspiró a los levantamientos de todos los países eslavos. Y la otra dice que los colores son inspirados en Rusia, que apoyó a los levantamientos eslavos facilitando su independencia del Imperio Turco Otomano. Sea cual sea su origen, el color rojo representa la sangre de sus mártires. El azul la libertad, mientras que el blanco simboliza la leche materna que alimenta a los futuros guerreros y héroes de Serbia. Número 25. Serbia es también famosa por sus desfiladeros. Uno de ellos es el desfiladero de Derdad, que ubicado en su frontera con Rumanía, es uno de los más grandes de Europa. Esta fabulosa formación existe debido a que en este punto el río Danubio atraviesa los Montes Cárpatos, que con el paso del tiempo fueron erosionados hasta quedar de este modo. Número 26. Entre los deportes más populares en Serbia se encuentran el fútbol, el baloncesto, el water polo, el boyley ball, el balonmano y el tenis. Los deportes en los que mayor éxito tuvo en las olimpiadas son el taekwondo, la lucha, el water polo, el karate y el tiro. Número 27. El territorio de Serbia está distribuido entre llanuras y montañas. El norte del país se encuentra en la llanura de Pannonia, mientras que parte del territorio oriental en la llanura de Valaquia. En la parte central hay colinas y montañas bajas, y el resto es montañoso. Las principales cordilleras de este país son los Montes Cárpatos y los Alpes Dináricos. Número 28. El clima de Serbia está dividido en dos regiones generales. Al norte tiene un clima continental, con inviernos fríos y veranos calurosos y húmedos. Y al sur un clima más mediterráneo, con veranos y otoños calurosos y secos, inviernos moderadamente fríos y fuertes nevadas. Número 29. El 30% de su territorio está cubierto de bosques, posee un gran número de parques nacionales, y se considera que su bioma principal es el bosque templado de frondosas. Entre las especies de animales que pueden encontrarse en sus hábitats podemos mencionar el muflón, el rebeco, el jabalí, el lince europeo, la liebre europea, el zorro común, el ciervo y el lobo. Número 30. Serbia posee muchísimos sitios muy interesantes que se pueden visitar, como la selva tropical de Vinatobaza, la Félix Romuliana, las lápidas medievales de Stetschi, la fortaleza de Kalemekdan, el fuerte de Smederevo, el palacio Novitbor, la cueva de Stovica, la fortaleza de Golubac, el museo Nikola Tesla, el jardín Niebremovac, el zoológico de Belgrado y muchos lugares más. Y bueno, este ha sido el video de Serbia, espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse, compartir, comentar y darle like a este video, ya que con eso me ayudan muchísimo. Quiero agradecer también a los miembros del canal, ya que su apoyo es muy importante para mí. Y eso ha sido todo por ahora. ¡Adiós!